Este es un informe especial. Este es un informe especial. Venían de la capital e iban con rumbo hacia San Pedro Sula. Pedieron control aquí en esta curva pronunciada al kilómetro 40. Y una persona, un policía ha sido trasladado en este momento al hospital militar. Mire, estamos hablando del jefe de la UMED de Chamelecón, el subcomisionado Eduardo Enrique Lanza. Eduardo Enrique Lanza es el que ha resultado con lesiones y en este momento ha sido trasladado al hospital militar de la capital porque le queda más cercano y la atención es mejor. Aquí venían tres policías, los otros dos resultaron únicamente, bueno, leves, no les ha pasado nada, resultaron ilesos de esto que ha pasado aquí en este lugar. Estas noticias usted ya las puede observar en las redes sociales de HCH Televisión Digital para que pueda tomar más datos, más detalles de esto que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Nuestro compañero Pablo Echavarría en su momento brindó también detalles de un accidente y hace unos instantes también ha ocurrido otro accidente pero en menores proporciones. Una Mitsubishi L200 nueva perdió el control y quedó a Uribe Calle pero gracias a Dios no pasó a más, gracias a Dios. Julio, Gustavo Ramos, esto es lo que le puedo observar o mencionarle de lo que está ocurriendo a esta hora completamente en vivo. Porque las noticias no esperan, no esperan hasta que hayan noticieros. Aquí los informes especiales van en vivo a esta hora compañeros. Este es un informe especial. Bueno, gracias, gracias a nuestro compañero Lenín Acosta Maldonado. Cuando lamentamos el accidente porque iba un jefe regional sucumbinado a Costa, iba para Chamelecón y salió.